Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de sucesos históricos de Quintana Roo, México y el mundo. El 22 de enero de 1898, a bordo de un pontón, parecido tal vez como el que está aquí a mis espaldas, arribó a la bahía de Chetumal el joven teniente de corbeta Tomás Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, acompañado por los valerosos hombres de la flotilla del sur. Y el 5 de mayo de ese mismo año fundó oficialmente la ciudad y puerto de Payobispo, se hizo la bandera y se cantó por primera vez el himno nacional mexicano. En este contexto de la fundación de nuestra querida ciudad y puerto, vamos a platicar con dos personas conocedoras de la historia y de lo que atañe a nuestro territorio. Acompáñenos. Estamos en la maqueta de Payobispo, situada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en las calles Hidalgo y Esmeralda. Vamos a platicar en este momento con el historiador Horacio Guarneros y con la maestra Alma Rosa Freire Reinhardt, sobrina de don Luis Reinhardt, el creador de esta maqueta. Aquí estamos. Alma, si gustas, platícanos un poquito cómo sucedió en la cabeza de tu tío esta idea de crear la maqueta y de dónde llegó él, de dónde es tu familia, de dónde llegó él. Hola, pues buenos días. Una de las cosas maravillosas que creó Luis Reinhardt a los 66 años es transformar todo su entorno de 1910 a 1930. La maqueta representa para él el bagaje histórico de su existencia. Sentimentalmente es valioso, pero considero que no solamente es valioso, sino que genera el compromiso de todos los chetumaleños por preservar la historia y no permitir que nadie invente cosas que no son ciertas. Chetumale es así, así nació, es parte de su proceso histórico de mi tío Luis. Considero importante manifestar que las 500 familias que vinieron, entre ellos estaba mi tío, mi tío nació aquí en Chetumale, los que vinieron fueron mis abuelos, venían de Belice y pasaron aquí a hacer un proceso de formación espiritual y hagamos una iglesia metodista y vinieron a eso precisamente, a transformar dentro de la religión. Aquí nace el tío Luis en la calle 22 de Marzo. Va trabajando y transformándose en base a la cultura del esfuerzo, va aprendiendo arquitectura, va aprendiendo todo lo que en ese momento, no tenía documento oficial, pero aprendió y logró hacer su propia fábrica de bloques. Una de las características que tenía a los 66 años era la necesidad impetuosa de dejar el testimonio a los demás que su ciudad en aquel entonces era producto de la sinergia de muchas familias que eran 500 en total y que vinieron a transformar lo que hoy es nuestra bella capital. ¿Es correcto, historiador, la primera calle de Payobisco, la calle 22 de Enero? Sí, en efecto, maestra, maestra, perdón. Pero sí creo que el honor de la calle 22 de Enero es por la llegada del almirante Otón Pente Blanco hacia la fecha 22 de Enero y desembarcar en la bahía. Precisamente el cometido de esa misión era establecer un punto de vigilancia y es precisamente hacia esa fecha, por lo cual se conmemora a través de la primera calle de Payobisco. Yo me he preguntado, escribí un libro con motivo de los 100 años de la fundación de Payobisco y este libro se llama Mirando el puerto de Payobisco y siempre me pregunté, ¿qué habrá visto Don Otón cuando pasó, no sé, entró por aquí por la desembocadura del río Hondo, por el río Hondo y entonces llegó a la bahía? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá sido lo primero que sus ojos vieron? En una ocasión, platicando con un amigo doctor de la universidad, el doctor Martín Ramos Díaz le preguntaba yo, le digo, muchas veces me he parado en la punta del muelle y me he puesto a mirar y me pregunto, ¿qué vio? ¿qué fue lo que vio por primera vez? Y él me dijo, imagínate lo que habrá visto, seguramente unos cocales, selva, arena entonces yo dije sí y elabore un cuento en donde hablo, el cuento se llama justo, le da nombre al libro se llama Mirando el puerto de Payobisco y en el cuento imagino que lo último que llegó a su mente fue eso, lo primero que él vio cuando llegó a Payobisco eso, la selva, el agua y a lo mejor muchas caras y muchos ojos que a él lo veían desde los árboles de nuestros ancestros mayas que a lo mejor estaban por allá escondidos, mirando o captando que era lo que sucedía y que ellos no se esperaban ¿qué habrá visto historiador Don Otón cuando llegó? Pues una pregunta solo para la parte de la imaginación histórica que creo que debe de complementarse un poco con el contexto supongo que en aquel momento como bien usted dice pudo haber encontrado una nube de vegetación muy inmensa verdor por todas partes supongo que también los primeros habitantes pues probablemente ya se situaban en lo que entonces eran los espacios de Juan Luis hoy muy cercanos a la Universidad de Quintana Roo y también pues el hecho de poder encontrar un espacio muy propicio precisamente frente a la desembocadura del río Hondo para poder tener un punto de vigía y acceso rápido a esa colindancia que precisamente era uno de los objetivos recordemos que Otón Peblanco viene por encargo de Porfirio Díaz a fundar precisamente esta ciudad pero sobre todo a establecer un punto a través de una embarcación llamada el Pontón Chetumal en donde él era el comandante que se establecía un punto de vigilancia para evitar tanto el tráfico de maderas preciosas como de armamento entre la gente que vivía en Honduras Británicas y la gente que se encontraba en pie de guerra durante la guerra de castas entonces es un punto neurálgico para la historia no solamente de la parte sur de la península de Yucatán sino también para poder establecer esos puntos el gobierno y la soberanía hacia finales del siglo XX entonces me imagino que aunado a eso pues debió haber él entrado gustoso a conformar una serie de calles y edificios que finalmente iban a permitir el desarrollo de una sociedad futura Sí, seguramente así fue y aquí tenemos la recreación que hizo Alma, don Luis recrea la ciudad y puerto de Payobispo en 1930 así estaba en 1930 El periodo que comprende es 1910-1930 era un muchacho de 14 años, 12 años en aquel entonces porque su infancia transcurre yendo a la escuela de Corozal y regresando hasta que la Belisario Domínguez inicia y ya concluye legalmente la instrucción primaria pero Luis Renjar vivió con las 500 familias que fundaron Payobispo fueron parte de todo su proceso histórico y conocía cada uno de los lugares porque la familia tenía una panadería y él iba entregando pan a cada una de las creo que eso permitió su, ahora sí, todo su bagaje histórico porque conocía casa por casa y ayudó a todo el proceso de transformación en el sentido de las amistades, de conocer a la gente porque además ahí había una hermandad había un concepto de solidaridad total precisamente porque aunque era una tierra de oportunidades también tenía serios problemas como eran todos los animales como era toda la situación de no tener agua por eso se crearon los aljibes, los curvatos porque era una forma de preservar el agua pero también tenía serios problemas en cuanto a la vida en sí platicando con algunas personas me han dicho teníamos a nuestros perros y al día siguiente cuando nos levantábamos el perro ya no estaba porque se lo había comido un cocodrilo o de pronto estábamos en el patio trabajando y aparecía un cocodrilo porque cerca había un pantano y había una cantidad de mosquitos impresionantes y enfermedades y no había manera de salir era por barco después hubo una pista una pista de aterrizaje para poder ir y venir pero era complejo vivir en esa época ¿qué pasaba por ejemplo con los chicleros y caoveros? cuando se caían o cuando los chicleros cortaban la soga de su árbol y caían para poderlos sacar de la selva y cuando ya en la época de Rafael Melgar existía el Hospital Morelos sacarlos de la selva, traerlos al hospital implicaba prácticamente la muerte de ellos en el camino porque era un trayecto que se hacía, alguna parte se hacía por burro, por caballo brechas y llegaban y se embarcaban y llegaban aquí y era complejo no era fácil pero qué bueno que se quedaron qué bueno que la gente no se fue que la gente construyó y qué bueno que la gente que ha venido ha aportado su cultura y ha construido también qué bueno qué bien y eso la gente como